La fábrica de Nacel Río es un molino restaurado ubicado a 2 kilómetros de Cazorla. Cuenta con una piscina exterior de temporada con vistas al río cercano y un servicio de transporte gratuito desde el centro de Cazorla. Las habitaciones y apartamentos son de estilo rústico y presentan vigas de madera y suelos de baldosas. Todos cuentan con calefacción y cuarto de baño privado. La mayoría tiene un balcón con vistas a las montañas y al río. Además, los apartamentos disponen de ventilador, bañera, salón con sofá cama, zona de comedor y una cocina americana bien equipada con frigorífico y microondas. La casa rural a fábrica de Nacel Río tiene un restaurante y una terraza con barbacoa en el jardín. Se pueden pedir almuerzos para llevar. El Nacel Río dispone de un mostrador de información turística donde podrá obtener información sobre la zona. Podrá caminar junto al río desde la casa hasta el centro de Cazorla y hasta la entrada del parque natural de las sierras de Cazorla, Segura y Las Villas. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.